Si quieres ganar dinero con tus redes sociales y monetizarlas y tú no sabes cómo, quédate porque en este video te voy a decir tres formas en las que puedes hacerlo. Y no es solamente con colaboraciones con marcas o como influencers, son otras formas. Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Melisa. Por si no me conoces o no habías visto alguno de mis videos y hoy vamos a hablar de tres maneras en las que puedes ganar dinero con tus redes sociales. Y antes de comenzar te aclaro que no es trabajando como influencer precisamente o con colaboraciones con marcas, que sé que esto es lo primero que se te viene a la cabeza. Y sé que esta es la forma en la que la mayoría de las personas creen contenido o no, piensan que pueden ganar dinero o que es la única forma en la que puedes monetizar tu contenido. Y resulta que no, que existen infinitas maneras y que no necesariamente tienes que tener una gran, 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 gigantesca comunidad de seguidores. Si es importante tener una comunidad, formar comunidad, pero no es estrictamente necesario ser demasiado grande en redes sociales para ganar dinero. Porque muchas veces seguidores no necesariamente se traducen a dinero. Así que no perdamos más tiempo hablando y vamos a comenzar ya con la primera. Y la primera forma es recomendando productos o servicios, que esto básicamente se le podría llamar también marketing de afiliados. Y consiste básicamente en que tú creas contenido sobre algún producto o sobre algún servicio o alguna temática en específico. Y tú en ese video no solo recomiendas el producto, sino que también dejas linkeado la manera en que las personas pueden acceder a este producto. Por ejemplo, si tú eres una blogger de belleza y probaste un nuevo producto de Skincare que te gustó muchísimo. Y de verdad sientes que está muy bien recomendarlo, pues tú no solo grabas el video, haces la reseña del producto, lo que tú ya ibas a grabar normalmente. Sino que tú también lo dejas linkeado o tú dejas tu lista de Amazon, por ejemplo. Esto lo suelen hacer mucho con Amazon. Y lo dejas para que la persona lo pueda comprar. Existen distintas tiendas o plataformas, como por ejemplo la que te mencioné antes, Amazon. Que es como que la más usada, pero no es la única. Te recomiendo que te hagas tu investigación y que vayas viendo. Yo particularmente para esto sí trabajo es con Amazon. Tengo mi lista de Amazon y todo lo que yo recomiendo lo tengo en esa lista de Amazon. Así que yo dejo el link y la gente va y lo compra directamente. Pero como te digo, existen distintas tiendas y esto prácticamente lo puedes adaptar a cualquier nicho. Porque incluso mostrando cosas de tu día a día, tú las puedes recomendar. Algo que no se te haya gustado, algún producto de limpieza, qué sé yo, algo que uses en tu día a día. Y te haya gustado, tú lo puedes recomendar y la gente lo va a comprar. Y obviamente por recomendar estos productos te vas a ganar una comisión. Existen plataformas que pagan súper buenas comisiones y existen otras que pagan menos. Como te digo, sería bueno que hagas tu investigación sobre marketing de afiliados para ver con qué plataforma te conviene más a ti trabajar para que te ganes esta comisión. Así que ganas dos veces. Ganas creando tu contenido sobre ese producto que ya ibas a crear contenido de igual forma. Y ganas también por las personas que entren a comprar ese producto. Te ganas tu comisión. Ahora, esto también lo puedes hacer con servicios. ¿Y a qué voy con esto? Vamos a suponer que tu contenido es sobre finanzas personales. Si bien tú puedes recomendar libros de finanzas personales, de crecimiento personal, que la gente puede comprar y tú te puedes ganar una comisión, también puedes recomendar servicios. Por ejemplo, puedes recomendar formaciones, cursos, infoproductos, todo este tipo de cosas en las que tú puedes poner tu código. Y tú puedes ganarte una comisión recomendando esta formación o este curso que le va a dar más herramientas a tu audiencia sobre la temática que sea que tú estés trabajando. Entonces, esta es una súper buena manera de monetizar tu contenido. Porque si tú tienes una audiencia fiel y leal, créeme que esas personas van a consumir lo que tú recomiendas. Y qué mejor manera de consumir lo que tú recomiendas si no es comprándotelo directamente a ti, básicamente. Y esta forma, marketing de afiliados, recomendación, se ve cada vez que está en crecimiento, sobre todo con la llegada de TikTok Shop. Que de verdad que yo no te puedo hablar demasiado de TikTok Shop porque aquí en España no ha llegado a momento en que estoy grabando este video. No sé cuándo lo estés viendo tú. Pero en noviembre de 2024 no ha llegado todavía a España. Se dice que va a llegar en diciembre. Así que no te puedo hablar mucho de la plataforma, pero sí he visto muchos creadores, sobre todo de Estados Unidos, que comentan que les está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque básicamente es lo mismo que te comenté antes. Tú publicas contenido sobre ese producto que a ti te gustó, tú haces un buen video y la gente puede ir a comprar ese producto ahí mismo en TikTok. Entonces, no se tienen que salir de la plataforma y a ti te llega la comisión. Entonces, aprovechate de todas estas herramientas y ya que vas a crear contenido, pues qué mejor manera que recomendar las cosas que a ti te gustan, que sabes que funcionan y que crees que les podría dar un beneficio a tu audiencia porque a ti te ha funcionado muy bien, que tú recomiendas y que te lo puedan comprar a ti mismo y te ganas una comisión por ello. Así que explora mucho más esta opción porque yo estoy segura de que te puede ayudar bastante. Y es una muy buena manera de generar un ingreso extra creando contenido. La forma número dos es vender tus propios productos o servicios, ya sea de una marca que tú crees o en base a tu marca personal. Y este punto tiene como dos subpuntos. Por ejemplo, vamos a suponer que tú eres un influencer que ya tiene más o menos reconocimiento en algún área. En específico, vamos a suponer que eres influencer de fashion. Bueno, tú aquí en uno de los puntos podrías crear una tienda online, un e-commerce de ropa. Por ejemplo, si a ti la gente te dice, ay, a mí me encanta tu blusa, me encanta tu vestido, me encanta cómo te vistes, pues tú puedes crear tu propia tienda con tus propios productos a través de tu propia marca y los puedes vender allí. También, por ejemplo, si tú no sé, sabes tejer o sabes hacer alguna cosa, pues tú puedes vender tus productos, los puedes vender ya sea en Etsy, sea, bueno, pues en muchísimas plataformas o en tu propio e-commerce, tu propia tienda online, tu propia página web. Tú puedes vender tus productos, ya sea que tú sepas hacer algo o que se lo compres a algún proveedor y lo pongas en venta bajo tu propia marca. Esto también, como te dije, lo puedes hacer en todos los nichos, en todo lo que tú hagas. Pero adicionalmente, y aquí nos vamos al otro subpunto de este punto de vender productos y servicios, es que tú puedes vender también el servicio. Es decir, volvemos al ejemplo de la blogger de moda. Tú, por ejemplo, te encanta la moda, la gente te piropea mucho tus outfits, dicen que tu ropa está increíble, que las combinaciones que haces son geniales, pues tú puedes especializarte un poquito más en el tema, hacer alguna formación de, no sé, estilismo personal, personal shopper, y puedes ofrecer el servicio de estilismo a través de tus redes sociales. Esta es otra de las maneras en que puedes monetizar vendiendo tus productos y tus servicios y todo lo puedes hacer a través de tus redes sociales y a través de algunas otras plataformas, como por ejemplo, tu página web o, por ejemplo, si son productos artesanales hechos por ti mismo, pues te puedes apoyar de Etsy, por ejemplo, que es una buena plataforma para vender. Y vamos a suponer, para poner otro ejemplo ya en la parte de servicios, en la parte de venta de servicios, vamos a suponer que tú hiciste un máster o hiciste una formación en marketing digital, community manager, social media manager. Bueno, tú puedes aprovechar tus redes sociales, crear contenido, o si ya estás creando contenido, tú puedes ofrecer el servicio de asesorías uno a uno para empresas, para particulares, y puedes formar todo un negocio a través de tus redes sociales. Esto a través de tu marca personal. Por eso es bien importante que potencias tu marca personal en redes sociales y que tengas una voz en las plataformas digitales. Pero esto, pues, ya lo tendríamos que hablar en otro video. Coméntame aquí abajo si quieres que hagamos un video sobre marca personal, que está bien interesante el tema, pero sí, esta es otra de las maneras que tienes de ganar dinero a través de tus redes sociales. Y la número 3 vendría siendo los infoproductos o productos digitales, que esto para mí viene siendo como una mezcla de las dos anteriores que te conté. Es decir, viene siendo como que una mezcla de producto y servicio. Ya te digo por qué. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene un producto digital. Yo vendo mi formación que se llama Top Reels, que es una formación sobre creación de contenido y edición de videos. Yo te enseño a crear contenido de calidad para potenciar tus redes sociales. Esta formación la dicto yo y la tengo subida a una plataforma que se llama Hotmart. Te explico cómo funciona. Yo ya las clases están pregrabadas, tú las puedes hacer a tu ritmo. Sin embargo, yo estas clases las voy actualizando constantemente y voy subiéndole más contenido y más clases nuevas a esta formación. Entonces, digamos que vendría siendo como un híbrido entre producto y servicio porque es un producto que yo te estoy vendiendo, pero a la vez viene siendo el servicio de mi conocimiento que yo te estoy impartiendo allí. No sé si me he explicado, espero que sí, pero es una buena forma de tú poder monetizar ese conocimiento que tú tienes, ya sea en el área que sea, porque de hecho, si tú te metes en Hotmart, te invito a meterte. Esta es una de las muchas plataformas que hay para subir infoproductos o productos digitales. Si tú te metes allí, vas a encontrar formaciones hasta para rezar el Santo Rosario. Sí, amigos, yo sé que te está pareciendo un poquito raro, pero sí. Hay formaciones para hacer mini donas, hay... Bueno, vas a encontrar formaciones para prácticamente todo. Y bueno, aquí te aclaro porque no sé si a lo mejor están tan familiarizados con el tema, pero un infoproducto viene siendo un producto que tú compras una sola vez y que te proporciona información. Es lo mismo que un producto digital, que es lo que te venía diciendo, que es básicamente un curso online, una guía para algo, para hacer algo, un e-book, un libro digital. Todas estas cosas son infoproductos o productos digitales. Y como te digo, si tú, por ejemplo, no sé, sabes tejer, sabes coser, sabes hacer manualidades y tienes un canal de YouTube donde tú enseñas a hacer manualidades para decoración para el hogar, pues tú también puedes hacer una formación donde tú enseñas a hacer estas manualidades y les dictes el paso a paso de cómo pueden hacer estos adornos tan lindos para la casa y cómo pueden ellas convertirse en todas unas expertas de la decoración. Este es solo, como te digo, uno de los ejemplos y es una muy buena manera, como te digo, es un híbrido de las dos, es un híbrido de producto y servicio, porque si bien no es una asesoría uno a uno, tú le estás brindando conocimiento a las personas. Y por lo menos, como te digo, en mi caso, mi formación se va actualizando constantemente. Entonces, no es como que estemos hablando en una videollamada, pero al final todo lo que se va actualizando y todo lo que va saliendo en materia de creación de contenido, yo te lo voy subiendo a la plataforma y tú ya sabes que va a estar la clase allí y lo bueno es que lo pagaste un precio y eso se va a ir actualizando y vas a tener mucho más valor por el mismo precio. Así que esta es otra de las maneras y es una de las que yo más recomiendo porque puedes comenzar prácticamente sin inversión. Lo que sí, obviamente, vas a necesitar es el tiempo para desarrollar los contenidos porque no es lo mismo dictar una formación que crear un contenido para redes sociales, no es lo mismo, viene siendo ya más a un nivel más profesional, pero sí es una de las formas que yo más recomiendo, por lo que te digo, porque si tú no tienes en estos momentos como que la gran inversión para invertir en un producto o en una marca, pues tú te puedes apoyar de sacar tu propia formación y ayudar a las demás personas con tu conocimiento. Para esto, como te dije antes, también es importante desarrollar la marca personal, pero bueno, de todas formas esto lo podemos hablar en otro videíto. Ustedes me dan cuerda a mí y yo me pongo a hablarles bastante, pero bueno, déjenlo en los comentarios si quieren que yo les hable mucho más de este tema. Y aprovecho la ocasión y la temática de este video, no solamente para recomendarte mi formación, que ya te hablé de ella, sino para comentarte también que en la cajita de descripción te voy a dejar un ebook totalmente gratuito donde puedes conocer tres maneras de generar ingresos únicamente aprendiendo a editar videos. Sé que esto no es exactamente la temática de este video, pero sé que también te puede ayudar mucho a agarrar muchas más ideas en cuanto a ganar dinero con creación de contenido, porque la edición de videos es algo muy relacionado a la creación de contenido, al menos hoy en día. Así que te lo voy a dejar totalmente gratuito en la descripción y también te voy a dejar en la descripción toda la información de mi formación por si tú quieres aprender a crear contenido creativo y atractivo que atrape la atención de tu audiencia. Y por supuesto, mejorar tus redes sociales y por qué no, convertir esos seguidores en clientes. Así que bueno, estas son tres maneras de las muchísimas de maneras que hay de monetizar tu contenido, porque créeme, puedes comenzar a monetizar tu contenido incluso teniendo 100 seguidores, 1000 seguidores, no importa la cantidad, siempre que tú comiences a crear contenido en redes sociales, tú puedes comenzar a monetizarlo. Y si te gustó este video, si te gustó este contenido y quieres ver más videos como este, no olvides regalarme un like, no olvides seguirme también en todas mis redes sociales que en todas estoy como Melisa Vitondo y por supuesto, suscribirte a este canal porque viene mucho más contenido como este. Nos vemos en una próxima oportunidad, espero que este contenido te haya ayudado y te haya gustado y te mando un besote. Chao. 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 Chao.